En tu presencia danzamos libres, cúbrenos en tu luz de amor. Llévanos mucho más profundo, pues somos hijos del gran yo soy. Oh Dios siempre con nosotros, susurrando esta oración, haz de nuestro ser tu morada, tú y yo somos. Tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder, enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla y gloria. Tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder, enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla y gloria. En tu presencia danzamos libres, cúbrenos en tu luz de amor. Llévanos mucho más profundo, pues somos hijos del gran yo soy. Oh Dios siempre con nosotros, susurrando esta oración, haz de nuestro ser tu morada, tú y yo somos. Tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder, enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla y gloria. Tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder, enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla y gloria. Tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder, enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla y gloria. Tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder, enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla y gloria. Tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder, enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla y gloria. Tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder, enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla y gloria. Tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder, enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla y gloria. Tu iglesia clama hoy, enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla y gloria. Tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder, enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla y gloria. Tu iglesia clama hoy, enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla y gloria. Tu iglesia clama hoy, enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla y gloria. Tu iglesia clama hoy, enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla y gloria. Tu iglesia clama hoy, enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla y gloria. Tu iglesia clama hoy, enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla y gloria. Tu iglesia clama hoy, enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla y gloria. Tu iglesia clama hoy, enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla y gloria. Tu iglesia clama hoy, enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla y gloria. Tu iglesia clama hoy, enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla y gloria. Tu iglesia clama hoy, enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla y gloria. Al que vive nena y pronto volverá, toda lengua y todo pueblo a sus pies adorarán. Toda la salva que está magenta, reina sobre toda mi vida. Cielo, cielo, tierra, pasará, pasará, todo mi espada, alegría. Y exaltad al rey de gloria, al que vive nena y pronto volverá, toda lengua y todo pueblo a sus pies adorarán. Y exaltad al rey de gloria, al que vive nena y pronto volverá, toda lengua y todo pueblo a sus pies adorarán. Y exaltad al rey de gloria, al que vive nena y pronto volverá, toda lengua y todo pueblo a sus pies adorarán. Y exaltad al rey de gloria, al que vive nena y pronto volverá, toda lengua y todo pueblo a sus pies adorarán. Toda lengua confesará, Jesucristo es el Señor. Admirable, consolador, eres tú el gran yo soy. Sobre todo gobernarás, todopoderoso Dios. Grande y fuerte, Hijo de Dios, Jesucristo es el vencedor. Le damos gloria, Señor. ¡Gracias! 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 Tu majestad Porque no hay otro Dios como tú ¡Incomparable eres tú Señor! Te exaltamos Te damos todo honor y toda gloria Tú eres Rey Tú estás sentado en tu trono de justicia Tú eres nuestro Rey Señor No hay nada que se compare Señor a ti Podríamos buscar Y no hallaríamos a nadie como tú Señor Gracias por ver el video 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 Tú eres Rey Tú eres Rey Tú eres Rey Tú eres Rey Oh perfecto inigualable Dios Amor inexplicable Tu reino incomparable Tú eres Rey 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 Tú redes Tú eres Rey Tú verwanda Tú eres Rey Uy derramamos el perfume A tus pies, Señor, corremos hacia ti, Señor, corremos a tu encuentro, acéptanos, acéptanos, grato perfume, nuestra oración. A tus pies, Señor, corremos a tu encuentro, acéptanos, grato perfume, nuestra oración. Hoy perfumamos tu trono, recibe alabanza. Hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono. Hoy perfumamos tu trono, recibe alabanza. Hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono. Hoy perfumamos tu trono, recibe alabanza. 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 Gracias por ver el video 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 Mi espíritu se alegra En tu majestad Te adoro a ti 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 Y al estar Te adoro a ti Yo te adoro a ti Te adoro a ti Te adoro a ti Te adoro a ti